El ministro de Salud Jaime Mañalich no descartó un posible cierre de la faena Codelco-Ventanas por la contaminación que ha afectado a ese sector. Mañalich informó que han comenzado a realizar un monitoreo internacional más riguroso de los gases tóxicos que emiten las empresas de la zona industrial Puchumcabí-Quintero. Según el diputado Enrique Acorsi, la comisión investigadora de Codelco reveló un informe donde se acusa a la minera estatal de tener las responsabilidades por las emanaciones tóxicas, ya que no se estaría cumpliendo la norma. La presidenta del Centro de Apoderados de la Escuela Lagreda denunció falta de compromiso de las autoridades de gobierno en la instalación de 11 salas de clases, las que todavía no han sido construidas, quedando solo 8 para el inicio del año escolar de este 1 de marzo.